Saludos amigos de Básquet Global. Hoy otro conversatorio interesantísimo, hoy se va a hablar de baloncesto, sobre todo local aquí, que está muy de moda y con alguien que respira baloncesto también, igual que nosotros. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a todos los que han dejado su comentario en la entrevista que le hicimos a Majita Mercedes, donde estuvimos hablando largo y tendido del próximo ciclo, de lo que él espera y muchísimas cosas, y sobre todo la entrevista que le hicimos a Joel Ramírez, el próximo o ya el nuevo inmortal del baloncesto de República Dominicana. Muchísimas gracias, así espero que sigan disfrutando todo este contenido. Jonathan, presente el invitado de hoy. Saludos, hoy tenemos a alguien, no vamos a hablar de baloncesto, vamos a hablar de vaquebol, porque ese término es popular, el baloncesto es popular, el vaquebol es popular, y ese término, así es que él le llama, y la gente lo entiende. ¿Me acordaste a Eury? ¿Eh? No, no, es que la gente lo entiende como cuando, tú puedes hablar de dinero, de recursos, cuando usted le dice cuarto a la gente, la gente sabe de qué usted está hablando. Tenemos aquí a José Augusto Castro, alguien que ha estado vinculado al baloncesto por mucho tiempo, al movimiento clubístico, pero una de las cosas más importantes que ha posicionado una marca, yo diría entre las principales marcas deportivas que tiene la República Dominicana en este momento, el Club Bameso. Saludos, José Augusto. Saludos, muchachos. Un placer estar con dos amigos, con dos amigos para hablar de esta pasión que nos une. Yo quiero antes felicitarlo por las entrevistas que han estado haciendo, un verdadero banquete. Lo que seguimos el baloncesto y lo que nos apasiona el baloncesto, me la he gozado, me la he gozado. Gracias por lo que nos toca. La primera vez que yo escuché tu nombre fue en unos tres para tres que tú organizaste. Hace mucho tiempo ya que un par de amigos jugaron ahí, Freddy, de allá de aquel lado, del Club El Brizal. ¿Cómo tú te relacionas directamente con el baloncesto? Mira, yo estoy relacionado al deporte. Yo comencé en Bameso, yo vivía a una esquina de la cancha, y en Bameso se jugaba mucho voleibol. Yo jugué voleibol, yo jugué béisbol, en todo fui malo. Y luego el baloncesto, desde los 12 años, 13 años, yo me fui dando cuenta que en Bameso no había quien dirigiera, quien organizara el baloncesto. Y yo ahí me involucré como dirigente. Yo duré alrededor de 20, 25 años siendo dirigente del baloncesto. Y eso me fue apasionando. Luego me involucré en la dirigencia, en la dirigencia clubística. Fui presidente del Club Bameso. Y bueno, pues yo siempre he visto el baloncesto como una vía de rescatar muchachos en los barrios. Interesante. El deporte y el baloncesto que es tan popular, pues es un tremendo vehículo para eso que tú planteas. Hablando, tenemos el torneo superior del distrito, el TBS del distrito. Pero Bameso originalmente no es de los equipos, ¿verdad? De planta, por así decirlo. Ahora, ¿cuándo entra y cómo entra Bameso? Tú que has estado en la parte dirigencial del club. Mira, en el 2008, en el 2008, 2008-2009, se da la oportunidad, en ese momento, el torneo presupuesto, ustedes recuerdan, era un toque de queda en la capital. Y el presidente de la Badina, en ese entonces, Dios lo tenga en gloria, Cholo Suero, mandó a decir que el que ganaba ese torneo presupuesto, él le iba a otorgar una franquicia de baloncesto. De baloncesto, de baloncesto superior. Ya había amagado con entrar, el barrio de hace tiempo estaba amagando con entrar. Bameso, de un momento a otro, sale y forma. No teníamos los jugadores, pero sí teníamos una comisión, yo diría la mejor comisión de baloncesto por una franquicia, la mejor que se ha formado en la historia. Ahí estaba Julito Jacín, el señor Mayen, del laboratorio Mayen. Ahí estaba Pedro Orlando Rodríguez, Osvaldo Rodríguez Zuncar. Ahí estaba Vinicio Muñoz, Víctor Chacón. O sea, un grupo de gente relacionada de una manera u otra con el club. Y cuando se dio esa final del 2008, la final fue Bameso-San Carlos. Ganó San Carlos, pero San Carlos tiene una franquicia. Y Badina mantuvo eso en expectativa hasta que el día que se iba a anunciar la franquicia que iba a ser ganadora, Pocholo salió desde abajo de la manga con que le estaba dando la franquicia a dos equipos, que era el Rafael Varias y Bameso. Ahí entra Bameso, debutó en el 2009 en ese superior. Pero ya desde antes, ya nosotros habíamos tenido participaciones muy buenas en el presupuesto. Y ya se venía hablando de Bameso. Ya la posibilidad. Poníamos un jugador en categoría menor en la selección. Después venía otra selección y teníamos un par de jugadores más. Entonces ya ahí se estaba comenzando a ver los frutos del trabajo que se estaba haciendo en baloncesto en Bameso. Eso se inició, bueno, varios años recientes luego se juntan con un campeonato. Bueno, nosotros ganamos, nosotros en el 2009, una semifinal que nunca vamos a olvidar. Siempre se habla de la final del Varia y de San Lázaro, que fue la primera vez que se llenó el Palacio de los Deportes. No fue así. En la final del 2000, en la semifinal del 2009, Bameso y Rafael Varias. Bameso tenía la serie 2-1 y ese día se llenó el Palacio de los Deportes. El Varia no gana un partidazo en la parte final. Nosotros dominábamos el juego, creo que de 3-4 puntos. Y Pancho Fortuna se roba un par de pelotas y nos sacan el juego, se empata la serie. Y luego el quinto juego fue a casa llena. Y bueno, pues el Varia sale victorioso. 2010 se dio una situación especial en Abadina, que fue el año donde 5 equipos quedaron con el mismo récord. Y bueno, pues la dirección técnica del evento decidió que Bameso era el que quedaba afuera. Ganamos 2011-2012. 2013, semifinal, volvemos a perder del Rafael Varia con Joel Ramírez y el helicóptero, Evan Brock, haciendo una dupla excepcional ahí con el Varias. Y luego vienen los recesos de los torneos. Ahí a partir del 2016, viene una reestructuración del club. Y eso, y bueno, pues ya después de ahí viene una directiva nueva 2019. Ahí hubo unos prospectos interesantes. Ariel Martínez que jugó unos años. Yo diría que Pichardo ha sido el más... Pichardo vino después. Pichardo nosotros lo reclutamos en el 2019-2020 a Pichardo. ¿Y quiénes comenzaron a apoyarlo a ustedes a nivel comercial? Laboratorio Mayen. Ese fue su primer aliado. El señor Mayen y su hermano Wilfredo fue un patrocinador que 15 días antes del evento, eso estaba ahí. 15 días antes del evento, nosotros contábamos con eso año por año. Los primeros 10 años de Bameso 2009-2019, eso estuvo ahí año por año. Eso es importante. ¿Y cómo ha cambiado la estructura y el impacto del club antes y después del superior? Si se puede establecer una diferencia. Mira, lo que pasa es que Bameso siempre ha sido a conocer... Bameso, entre los clubes, siempre ha tenido un papel preponderante. Siempre se le ha reconocido lo que ha sido. Porque Bameso era la cuna del voleibol, es la cuna del voleibol, porque eso no lo va a cambiar nadie. Bameso ganó, nos decían los yanquis del voleibol, Bameso ganó 27 coronas entre el voleibol masculino y el voleibol femenino. Y el baloncesto lo que vino, yo creo que a nivel de Bameso lo que vino fue a sustituir lo que era el voleibol, porque lamentablemente el voleibol, la competencia del club bajó mucho y el baloncesto vino a sustituir esa parte. Y el club, de por sí la estructura, no cambió mucho. Sí se ha dado a conocer más porque el baloncesto, yo digo que el baloncesto es lo que más se practica aquí y es lo que más gusta aquí. Y todo el mundo habla de Bameso, nosotros estamos en la palestra que acabamos de ganar, bueno, ganamos en el 2022 el superior, ganamos el minibasque de Madrid Invista, ganamos la Liga 22, fuimos a Colombia, un panamericano de minibasque y lo ganamos. Entonces eso ha puesto a la gente a hablar de Bameso. ¿En qué lugar lo tiene al baloncesto como deporte popular? Número uno. Sin duda. Desarrolla, porque tú tienes unos argumentos muy buenos, de hecho yo en el programa Z Deporte tomé cuando te entrevistaron en Almuerzo de Negocios y dije, óyeme, la verdad yo no había visto el argumento de Augusto y me gustaría como que tú lo plantearas también. Y me mandaste unas imágenes de diferentes partes opuestas de la fotografía nacional. Mira lo que pasa, para mí el baloncesto es el más popular porque el baloncesto es que más personas mueve, o sea, la popularidad es quién te mueve más gente. No existe en República Dominicana un deporte donde la gente pague lo que tú quieras, que pague una entrada para ir a ver un evento. Nadie tiene un evento deportivo que mueva más gente que el baloncesto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en la mentalidad de los medios pensamos que el baloncesto es el distrito y la LNB. Y no es así. Ahora mismo en Asua se está jugando un torneo sin refuerzo y a casa llena. Se está jugando en Mao a casa llena. Va a comenzar Santiago Rodríguez a casa llena. ¿A San Juan? En San Juan a casa llena. Va a comenzar a Igüey y tú lo vas a ver a casa llena. Viene la vega y vas a casa llena, como siempre, como todos los años. Y luego de ahí viene San Cristóbal que va hacia casa llena. Entonces, yo quiero que me mencionen, yo siempre digo, búscame qué otro deporte, para no mencionar ninguno, qué otro deporte hace eso. Qué otro deporte tú vas a San Juan y te paraliza el pueblo por dos meses. Qué otro deporte va, tú lo llevas a Mao y te paraliza la ciudad por dos meses. Qué otro deporte va a la vega y te paraliza la vega por dos meses. Yo lo comparaba, porque me pareció muy interesante, pero yo lo comparaba con algo que no tiene que ver necesariamente con el deporte. En los pueblos, regularmente, lo que paraliza el pueblo son las patronales. Lo que paraliza el pueblo, eso es un aspecto cultural. Ya ahí hay cosas, la gente se reúne y todo, y eso por un espacio de tiempo más limitado. Ahora, lo que tú planteas, yo creo que es refutable, porque Lidón, que es el principal evento deportivo del país, pero impacta a cinco ciudades de manera directa. San Francisco, Romana, San Pedro, Santiago y el Distrito Nacional. Y yo te voy a decir, con todo el respeto que le tengo al béisbol, del cual hay muchas cosas que copiamos, y creo que como negocio, que como negocio, es el evento deportivo más importante, pero dos más dos son cuatro. Tú sumas, si tú sumas lo que mueve Lidón en Fanático, y se lo pones en la Odebacol, te vas a dar cuenta que no está ni cerca. Ni cerca. Y tú lo sumas, porque es que tú tienes nada más, poniendo, punto que el estadio me dicen mil personas, está bien, mil personas, que son más, pero está bien mil. Si tú agarras mil personas en ASUA y le pones doce fechas, doce fechas, que no son doce fechas, que son más, pero vamos a poner que son doce, y vamos a poner que son mil, son doce mil personas que fueron a ASUA a pagar. ¿Cuántos partidos de béisbol mueven doce mil personas que no sean Lice y Águila? No, doce mil es difícil que no sea Lice y Águila. Muy difícil, muy difícil. Entonces yo te estoy hablando de ASUA. Ahora suma, Mao, ASUA, Higüey, te estoy hablando de los municipios pequeños, yo no te estoy hablando todavía de Santiago, del distrito, de LNB, de San Cristóbal, de Barahona, de Automayor, o sea, es que eso está ahí a la luz de todo. El que no ve eso es porque no lo quiere ver. Ahora, yo te pregunto ahora, desde el punto de vista del desarrollo del baloncesto, de los atletas, ¿el modelo tú crees que debería seguir siendo así o tú haré alguna mejora? Mira lo que pasa, Jonathan. Es que mucha gente, el término de torneo superior, la gente se ha quedado en la mente de que, bueno, el superior de ASUA es igual que el superior del distrito, y no es así. Tú vas a ASUA, al torneo de ASUA, y en ASUA están jugando los jugadores de ASUA, jugadores que nacieron o son descendientes de ASUA. Entonces, a ese muchacho, a ese muchacho, José Augusto Castro, que nació en ASUA, y que tiene condiciones para jugar baloncesto, condiciones, no una estrella, el único sitio donde tiene para jugar es en ASUA, porque a mí no me van a llamar de ningún otro sitio para jugar. Salvo algunas excepciones. Salvo Diego Colón, ahora mismo, una excepción. Pero una excepción de seis equipos por doce, ¿cuántos son? 72. Entonces, de 72 y uno que sale de ASUA. Entonces, los otros 71 que tú le vas a decir, no, mire, el torneo superior es un modelo que caducó, vamos a eliminarlo. No, ¿por qué? Si se está llenando, si es exitoso, si no hace daño a nadie. O sea, yo soy un tipo de resultados. Nosotros, en la última década, el baloncesto, en los últimos doce años, ha tenido los mejores resultados internacionales de la historia. Nosotros hemos ido a tres mundiales consecutivos, que teníamos 40 años que no íbamos a un mundial. Eso es verdad. Y nos trujaron ese mundial hasta donde dicen. Sin hilo. Tres mundiales en forma consecutiva. Nosotros hemos ido a ocho mundiales de categorías menores. ¿Tú sabes cuántos países clasifican a un mundial de categorías menores? Dieciséis. Y nosotros hemos ido a ocho. ¿Te parece que mucha gente no le da seguimiento a ese? A ocho, en doce. O sea, para que tú tengas una idea, Jonathan, para tú clasificar en América un mundial de categorías menores, tú tienes dos puestos de América que son seguros. Estados Unidos y Canadá. Y Canadá. Luego de ahí, tú tienes que ganarle. O a Puerto Rico, o a Argentina, o a Brasil, o a México, o a Bahamas que está creciendo, o a Panamá que está haciendo un gran trabajo, o a Uruguay, o a Chile. Tú tienes que ganarle uno de esos equipos. O quizás dos juegos de esos partidos en un mundial. Entonces, si tú me dices a mí, mira que el modelo, oye, lo mejor, lo mejor. Tú hablaste de muchas provincias. ¿Cómo tú ordenarías, qué sé yo, los tres principales torneos del país? Después de la LNV y el TBS. Sí, claro. No, no, la LNV, yo te digo, la LNV, que es un tema muy interesante. La LNV no entra dentro de este parámetro, porque la LNV es un evento, yo siempre digo, es un evento que nosotros, los que estamos en el baloncesto, tenemos que preservar. Llueva, truene, vente, me guste, no me guste. ¿Tú sabes por qué? Porque es el único evento donde tú tienes ocho empresarios sentados en una mesa hablando de baloncesto. Sí. Eso no existe. Entonces, eso hay que preservarlo. No importa si a ti te gusta, si a mí, si a aquel tapero. No, 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 no. Es que tú tenés a Fran Reynieri, a los Rizé, a los Chala, a Modesto, a todos, a los muchachos de La Vega que están haciendo tan buen trabajo, a los muchachos de Puerto Plata. A mí, Calo. A mí, Calo Bermuda. Tú tenéslo en una mesa hablando de báquebol, ya es un triunfo. Entonces, eso hay que preservarlo. Y luego de ahí, con la pregunta, sin duda, el torneo número uno es el del distrito. Y luego Santiago, luego La Vega. Ese sería el orden de los tres. Esos son los tres principales torneos del país. Sí. Entonces, viendo eso que tú planteas, bueno, el principal es el del distrito. Ahora, ¿cuál tú crees que es el principal atractivo de ese torneo, del torneo local, más allá de los 48 años de historia? O sea, ¿cuál es para ti el principal atractivo que tiene ese evento? La calidad de los jugadores. Las figuras. Las figuras. Es que tú tienes, fíjate ahora, tú tienes en un torneo, en un mismo tabloncillo, a Juan Guerrero, Juan Miguel Suero, Gerardo Suero, Víctor Lee, Yacel Pérez, Miguel Dicen, Luis Reynoso, Richard Bautista. Tú tienes a Brandon Francis. No hay ningún otro torneo. ¿Cuáles son los tres jugadores que más gente mueven a tu juicio? En este momento, Víctor Lee, Yacel Pérez y Juan Miguel Suero. Y Juan Guerrero. Juan Guerrero. Víctor Lee mueve a la gente. Sí. Y porque él sabe, y maneja la narrativa, y que hace el live. Bueno, Lometro estando en semifinal, me parece, él subió una historia como preparándose para Baumeso, y eso ya tú sabes, encendió las redes, porque él maneja muy bien eso. Nosotros en Baumeso, te lo voy a confesar, nosotros hemos aprendido mucho de Víctor Lee. Como después de ese 2022, nosotros aprendimos mucho de un tipo que maneja muy bien, y la gente va al estadio, o a ver ganar a Víctor Lee, o a verlo perder. Sí. Hay un grupo, hay un grupo que va a verlo ganar, y hay otro grupo que va a verlo perder. Eso es así. ¿Cómo ustedes han logrado la posición, o el posicionamiento que tiene Baumeso en este momento? Entender el negocio. Nosotros teníamos que entender el negocio. Y te voy a decir que en sentido general... La pregunta viene porque la gente está viendo a Baumeso ahora, pero primero llega, hubo unos campeonatos, pero llega también un momento donde el club no estaba bien. Mira lo que pasa. que es una de las cosas que adolece nuestro balonceto. Nuestro balonceto, si tú me preguntas bien en sentido general, ¿qué le falta al balonceto? ¿Qué le falta? Si es el más popular, si es el que más se practica, si es... O sea, tú salías ahora mismo a buscar una cancha. Tú tienes una liga. Tú tienes una liga, y tú quieres buscar una cancha techada, no hay donde jugar. Difícil. Es difícil. Y hay muchas. Pero yo te enseño, Baumeso no está abierto, y yo creo que tú ves el dictado de gente, pidiéndote cancha, horario para practicar, para jugar su liga. Aquí hay liga que juegan a las 10 de la noche, que comienzan a las 10 de la noche. Aquí hay liga a las 12 de la noche. Y hay liga los domingos, nosotros tenemos un amigo en común, que va a una liga los domingos a las 8 de la mañana. Yo fui un día. Domingo a las 8. Y si tú no llegas a las 8, antes de las 8 no juegas. Saludos papi o Santana, donde quiera que sea. Si tú no llegas a las 8 de la mañana, no juegas. Yo peor, yo lo siento. Domingo a las 8. Entonces, ¿qué le falta al balonceto? Al balonceto le falta, ¿sabes qué? Lo venía yo pensando, un tipo como el que llegó al béisbol. Si tú recuerdas lo que estaba pasando en el béisbol, a finales de los 90, el béisbol se estaba convirtiendo en un negocio muy costoso y los patrocinadores no lo entendían. Llegó un tipo como Luis y Sánchez y dijo, no, espérate. Juanchi, Juanchi. Juanchi, que Dios lo tenga en gloria. Un tipo como Juanchi y dijo, no, no, espérate, que tú no puedes, es que tú no estás, di que apoyándome, que yo te estoy dando un producto, que es lo que más gente mueve en este país. Entonces, si tú a un concierto le das un millón de pesos, a mí tú no me puedes venir a decir, un concierto, un millón de pesos, que es un día, y un evento que dura tres meses, tú no me puedes venir a dar 50 mil pesos. Dice, para ayudarme, no, no me ayude, ven, valora lo que tú tienes. Entonces, ¿qué hace falta? Que, que es donde yo, lo que estamos trabajando por el baloncesto, lo que estamos trabajando, por eso es que yo enfrento, cada vez que, que veo que alguien dice cosas, que no son verdad. Entonces, ¿por qué que yo le estoy dedicando tiempo de mi vida, le estoy quitando tiempo a mi familia, para yo dedicarse al baloncesto? Y no es justo que tú mañana, agarre un micrófono en tu programa y comience. Señores, lo que pasa es que en el baloncesto no hay nadie que sirva, o eso es un torneo de delincuentes, o eso no sirve. Yo no sé qué hacen los empresarios. No, espérate, espérate, porque es gente valiosa. Yo, yo creo, y, y voy a unirlo un poquito con la, la pregunta que, que hace Iván del tema del posicionamiento. Yo creo que, que el baloncesto necesita más cosas, como el esfuerzo que ustedes están haciendo en Bameso, y lo digo desde el punto de vista, de que, no importa, puede ser en un intercalle, se arma un pleito, y eso afecta, en mi opinión, la imagen hasta de la selección nacional. Entonces, porque el baloncesto está, de alguna manera, estigmatizado, y hay que romper eso. Eso es verdad. Eso hay que romperlo, pero hay que romperlo de forma estratégica, eso hay que hacer comunicación estratégica, hay que hacer marketing. Por eso, necesitamos a alguien así, que conozca, cómo se maneja eso, el baloncesto no lo tiene esa persona, y que diga, no, no, espérate, como, por ejemplo, yo fui donde los amigos del programa, Amor de los Negros, que nos decían, no, que todos los torneos terminan así, pero nosotros tenemos, eh, una liga, que recientemente le manda a decir a un equipo, los próximos dos juegos es sin fanáticos, y eso no salió en ningún lado. La LBF. Bueno, tú lo estás diciendo. La Liga Nacional de Fútbol, le dice a Puerto Plata, los próximos dos juegos son sin público. Menciónenme cuándo fue la última vez que ustedes escucharon, en la, cuándo fue usted que, que está ligado a la LNB, cuándo fue la última vez que la LNB jugó un partido sin público. No recuerdo. No. ¿Cuándo fue la última vez que el Superior jugó sin público? ¿Cuándo fue la última vez que en Santiago, tú oíste? Y que no se puede jugar sin público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el baloncesto, dos se dan una trompada, y como el baloncesto, tiene tantos seguidores, vamos a hablar del baloncesto, porque es que eso no va a dar view. No lo es. Y vamos a decir que el baloncesto, señores, miren qué lío es el mundo en el baloncesto, como para hacer el último partido de Bameso y Mauricio. Cuando tú hablas de entender el negocio, y yo ahora que estoy en la transmisión, y todo el mundo está dándole seguimiento, y veo que cuando Bameso es un club, hay algunos detalles en los que yo me fijo, y siento alguna presencia de lo que está pasando en Puerto Rico, en términos, digamos, de espectáculo. Sí. ¿Es así? Sí. Sí, mira, yo fui a Puerto Rico, he ido dos veces a Puerto Rico, en las últimas dos temporadas. El BCN es la mejor liga que hay en América después de la NBA. Estoy totalmente de acuerdo. En todos los sentidos, sobre todo en el mercadológico. Es lo más parecido a la NBA que nosotros tenemos. No, tienen una final con un patrocinio diferente. Pues ven acá, viejo. Pero, pero acá, entonces, son tipos abiertos. Nosotros tuvimos una entrevista con el presidente de la liga, entramos los camerinos, nos sentamos con la gente de mercadeo, del equipo, por ejemplo, en el caso, hace dos años fue Abadina completa. El año pasado, nosotros fuimos como Bamesos y nos sentamos con la encargada del mercadeo de los gigantes de Carolina, nos sentamos con la encargada del mercadeo de los cangrejeros de Santurce y son cosas que tú viste y dices, ven acá, pero ¿por qué no lo hacemos? Por ejemplo, aquí el tema de la venta de camisetas, eso no se estilaba. Pero ¿y por qué no lo hacemos? Bueno, pues lo estamos haciendo y ahí Bamesos tiene una entrada más. Ahí nos está entrando algo con las gorras, con las camisetas de los jugadores. Ven acá, pero la mascota, ¿y por qué nosotros no tenemos una mascota? ¿Por qué? Entonces, los demás equipos tienen que entender que esa parte es una inversión. Así como tú inviertes en un jugador, tú tienes que invertir en un equipo de bailarina. ¿Tú sabes por qué? Porque un día va a llegar el juego y se va a poner de 20 y la gente va a decir, yo me voy porque aquí no hay nada. Pero si el juego está de 20 y hay un espectáculo bueno, pues tú te quedas ahí. Y tú traes a Juan NBA, como lo estamos haciendo ahora, tú traes a Juan NBA, que no lo está pagando un patrocinador. Viene el juego de Bamesos, pero no lo está pagando un patrocinador. La mascota la paga un patrocinador. Las bailarinas la paga un patrocinador. Porque el patrocinador dice, oye, pero esto está bonito, bueno, vamos a pagarlo. Entonces, ¿qué nos falta? Que los demás conozcan el negocio y que se den cuenta que así como tú inviertes en Miguel Dicen, tú tienes que invertir en tu marca. Y nosotros hemos invertido en la marca de Bamesos. Nosotros hemos invertido, nosotros hemos hecho, nosotros internamente hemos hecho estudios de qué es lo que la gente quiere. Yo te puedo decir, ¿qué la gente quiere que va al balonceto? ¿Hay clubes que deberían recesar? Yo pienso que el torneo debe de ser de seis equipos. Porque recesar es, vete y vuelve. ¿Y tú concentras mal talento también? Wow, esto es una declaración importante porque antes del torneo yo estaba viendo una expectativa y un hype con que vuelve los Minas, con que vuelve Naco, incluso yo le he preguntado a Pesquera en la voz del fanático si el torneo aguanta diez equipos y él me dice que sí. Pero un presidente de un club me dice que son seis. Yo no creo que aguanta. Ni la economía, ni la economía la aguanta. Fíjate lo difícil que se le ha hecho a la LNB, que es un torneo de empresarios lo difícil que se le ha hecho cumplir con un calendario de cuatro meses como ellos desean hacer. Sí. económicamente muy difícil en una economía como la de nosotros. Entonces, si tú me estás hablando de un torneo de diez equipos, eso se te va a meter en tres meses, cuatro meses. Para una economía como la de nosotros que tú cobras, la entrada son 200 pesos y entra 200 y la mitad quiere entrar gratis. Es un problema, viejo. Es la realidad. Ahora, tú quieres, bueno, vamos a ver. pero la realidad es que yo pienso que el superior debería de consolidarse con seis equipos. Seis equipos. Yo estoy de acuerdo. Además, además yo creo que el nivel competitivo sería mucho más alto de lo que ya es. Sí. Entonces, volviendo a tu respuesta anterior que tiene que ver con la parte del mercadeo y todo eso, mientras tú hablabas y decías, pero van acá, pero esto es replicable en la selección nacional y yo recuerdo un video que hicimos con David Herrero que decía, bueno, de cara al próximo ciclo, una de las cosas que yo quisiera ver es cierta estabilidad dentro de la propia selección en términos de comercialización. Bueno, yo tengo una chaqueta de Jack Michael que yo te la compré a ti, un proyecto que yo sé que muchísima gente quisiera volver a ver, pero, y se vendieron. En ese momento, en ese momento, Eduardo Narri, que era quien estaba al frente de la selección, me llama un día y me dice, Augusto, yo tengo aquí unas camisetas. No, yo los llamo a él y le digo, ¿por qué no estamos comercializando las camisetas? Y la respuesta de él fue porque nadie se ha interesado. Yo estoy interesado. Bueno, me dijo, ven, fui a la oficina de él en el escogido, cuando abro el almacén, cuando él va conmigo al almacén, ahí habían, qué sé yo, cinco mil, diez mil camisetas de la selección. Pero vamos a vender esto ahora mismo, vamos a comenzar ahora mismo. ¿Tú crees? Sí, vamos a comenzar. Y eso fue un boom en el país, se vendieron en el país, se vendieron en Estados Unidos, en el Madison afuera, en el Madison, se vendieron en Europa, en todas partes. Yo recuerdo. En todas partes, pero lo mismo me está pasando con Vameso. Yo estoy mandando camisetas de Vameso a Europa, a Conérico, yo he mandado camisetas a Conérico, a Filadelfia, a Nueva York, a la Florida, a Puerto Rico. En el país, pregúntame provincia, a Montecriti, a Constanza, a Mao, a Tomayor, a Higüey, a San Cristóbal, a Asua, a Barahona, hemos mandado nosotros camisetas. El TBS tiene marcas emblemáticas. Si tú tienes que situar a Vameso por encima o por debajo de alguna de las marcas emblemáticas, ¿cómo tú lo colocarías? ¿Por encima de quién o por debajo de quién? Mira lo que pasa, Iván, mucha gente piensa, mucha gente piensa que marca es igual a campeonato. Por eso te hablé de marcas. Eso es lo que pasa. Cuando aquí se habla de ranking, no, fulano, malca, este, y tú dices, pero ven acá, pero y tú eres mejor, pero espérate, que no estamos hablando de resultados. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde tú colocas Chicago Cucks dentro de las marcas de los equipos de la Liga Nacional? De las principales. De las principales. Debajo de los Dodgers. Tú lo buscas, el costo de los Chicago Cucks ahora mismo. Seguro, seguro. Los Knicks de Nueva York no han ganado del 72 y de la tres primera. Entonces eso no tiene que ver nada de que si yo gané, que si tú perdiste. No, 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 no. ¿Tú quieres saber cuál es la principal marca del TVS? Es fácil. Tú entras a YouTube y tú buscas cuáles son los juegos que más se ven del 2020. No este año. 2022, 2023 y 2024. Eso está ahí. Tú entras a YouTube y dices, venga acá, ¿cuál es la marca que más la gente quiere ver? Este año vamos a estar promediando 110 mil views por juego. Hermano, 110 mil views. Y YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. Después de Google, YouTube pertenece a Google, pero... 110 mil views. De esos 110 mil, un 10% son gente que está en Estados Unidos. Te la tengo que hacer la pregunta. ¿Y de verdad que están comprando views? Tú sabes que eso es Jorge Bucando. Porque eso es... Y yo se lo demostré que eso es imposible. Lo primero es que eso tiene un costo. Que eso no es gratis. Y que yo vea comprar, es pagar. Entonces, ¿quién se va a poner a eso cada... Porque tú me dices que un juego? Está bien. Tú dices, compraron bien un juego. Está bien. Pero yo voy a tener eso todo... Además, lo que yo explicaba, el... Ay, YouTube. YouTube, el dueño del negocio. YouTube, el dueño del negocio. Tú lo engañé una vez. Pero tú crees que a YouTube tú lo engañé 40 veces. Tomando ese parámetro y como tú dices ahorita que sacaste la LNB, Santiago, La Vega, TBS. Perdón, a la tarea de cuál es el equipo que más se ve, que ahí tú vas a decir cuál es la marca, porque eso es igual que cuál es el refresco que más se ve. Fulano. Pero... No, no, perfecto. Pero de acuerdo a ese parámetro, ¿cuál es tú crees que de los tres principales torneos que tú mencionaste, que son los cinco principales clubes? Oh, pero tú tienes... Y seguimos hablando de marcas. Tú tienes Mauricio Báez, que es una marca, ¿verdad?, como club. Tú tienes a San Carlos, que hay que... Tú tienes... Cuando tú hablas de clubes de baloncetos, tú tienes que involucrar las tres catedrales, como yo digo, que son San Carlos, San Lázaro y Mauricio, ¿verdad? Y... tú tienes que hablar de Sameji. Sí. Tú ves, son marcas... son marcas consolidadas de que yo te digo y ellos te tienen que estar preguntándose, ven acá, pero ¿cómo es que va eso que comenzó en el 2009 aquí? Ya... Ya no han sacado... Bueno, de hecho... Tanto cuerpo de ventaja. Yo escuché a Iván, yo escuché a Iván haciendo un comentario y de hecho me puso a reflexionar, dije, porque antes la rivalidad principal del torneo era Varia contra Mauricio Báez. Es el único que ha leído eso. Y... vamos, eso realmente y lo... Bueno, ustedes lo han desplazado. Ustedes bajaron Le está haciendo como le hicieron las águilas al escogido. Oye, agarraron a Iván, pero no tienen hasta... ¿Cómo se llama el de Villaconsuelo? El de Javi. Hasta al Gavi se lo llevaron. Lo que pasa es que si usted duerme en los negocios, como es... que si usted duerme, se lo lleva la corriente. Se lo lleva la corriente. Si tú te duermes y tú... ya viene otro porque es que el deporte todos los años tú te tienes que renovar y tú tienes que ir mirando y tú tienes que ver qué se está haciendo, qué no se está haciendo, ¿entiendes? Yo... Hay una entrevista por ahí de Dari Yanqui que me encanta que te lo voy a... Cuando Iván me lo dijo me acordé esa entrevista. Dari Yanqui en una entrevista dice yo siempre... yo siempre quise la rivalidad con Don Omar. Yo era el que provocaba esa rivalidad. Yo era el que provocaba que la gente me comparara con Don Omar porque había uno que era mejor que yo. Yo no quería que me compararan con eso. Que él decía que era Wisin y Yandel. Sí. En esa entrevista él dice que mientras lo comparaban con Don Omar ¿a quién él estaba pendiente a Wisin y Yandel? Yo... Entonces yo alimentaba esa rivalidad porque yo soy mejor que Don Omar pero yo no quería que mencionaran a Wisin y Yandel. Yo quería que Wisin y Yandel se quedara ahí tranquilo. Claro. ¿Entiendes? Entonces cuando Don Omar el pleito y el libro y esto pero Wisin y Yandel ahí tranquilo. Tú mencionabas hace un rato y es algo que a mí yo lo voy a atacar con cierta preocupación hablando de rivalidad. Se ha creado una rivalidad de alguna manera yo no necesariamente creo que sea entre la parte ejecutiva pero yo siento que hay una rivalidad entre el TBS y la LNB y yo creo que son aliados o son rivales ¿cómo tú lo ves? Mira eso es quienes han alimentado eso son las personas que están alrededor de ambos eventos eso es eso es como que tú vengas y digas que la Liga de Béisbol está en contra de la Liga Campesina o del Torneo de Blas que ya desapareció pero pero que tú digas de la Liga de Verano no que la Liga de Verano no hace daño a la Liga es Béisbol que están jugando es Béisbol entonces con los mismos jugadores los mismos jugadores el mismo deporte los mismos árbitros es lo mismo yo incluso llegué en estos días le comenté a alguien tú sabes lo que tenemos que hacer nosotros viéramos hacer un torneo de apertura un torneo de clausura lo está haciendo Colombia en un momento lo intentó Venezuela lo hacen en México vamos a hacer un torneo de apertura y un torneo de clausura y se acabó pero no tiene que ver no tiene que ver nada y se ha demostrado con hechos de que tanto para la federación como para lo que nos duele el balonceto que la prioridad es la Liga Nacional de Balonceto porque la Liga es la que pone la Liga que determina aquí el calendario de las fechas fíjate ahora había un acuerdo de que era de mayo agosto al 31 de agosto y la Liga me decía no yo no puedo yo voy a terminar el 10 de septiembre Abadina tuvo que rodarse porque que está hablando el hermano más grande ahora el hermano más grande tiene que dar ejemplo y tiene que apoyar el hermanito chiquito al 31 de agosto por el hermano más grande del balonceto es la LNB tú sabes tú sabes que que para mí eso es claro Julián Suero tiene una 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 idea él dice yo creo que la marca Mauricio Báez debería ser parte de la LNB y aquí hemos hablado mucho de la marca de cómo ustedes también han trascendido y bueno y para muestro un botón lo que pasó hace un par de fines de semana que no cabía la gente se quedó fuera si a ti te dicen mañana hay un chance para que Bameso opere como equipo en el Distrito Nacional en la LNB no porque yo siempre he dicho Julián lo que pasa es que eso mataría la idiosincrasia de lo que es la Liga Nacional de Buenos Aires la Liga Nacional de Buenos Aires es una liga de dueños de propietarios nosotros respondemos a clubes yo hoy estoy en Bameso porque mi hermano es presidente yo estoy asesorando pero mañana gana tú eres miembro y eres el presidente y tú vas a decir mañana a mí no me interesa estar en la LNB entonces eso le va a hacer un daño a la LNB sí, sí generaría inestabilidad lo mismo pasa en Mauricio en Mauricio hoy el presidente de Bollón tú vas a donde de Bollón y Bollón tú quieres sí, claro yo quiero está bien mañana viene otro y va a ser presidente de Mauricio entonces el otro que viene te va a decir no, a nosotros no nos interesa tener la LNB entonces qué va a pasar la LNB es una liga de dueños de dueños individuales de propietarios y eso hay que mantenerlo y preservarlo así como está eso sería eso sería ponerse a inventar con algo que no que no creo que vaya a beneficiar mucho Augusto hay otra faceta tuya dentro del baloncesto y es la selección nacional tú has sido encargado de viajes y de alguna manera has estado enclavado en algunos eventos de alto perfil hay cerca de Uribe cerca de todo el mundo tu experiencia satisfactoria y dolorosa porque ha habido mucha derrota y mucha victoria en la selección yo le doy gracias a Dios porque he vivido los momentos de más gloria de nuestro baloncesto yo he vivido las tres victorias más importantes que ha tenido la historia del baloncesto dominicano ganarle Argentina en Argentina para clasificar el mundial y dejar Argentina fuera si la victoria sobre Argentina que venía de ser medalla de plata del último mundial correcto ganarle Alemania Alemania con tres NBA establecidos Alemania que fue luego de esa derrota campeón de Europa y campeón del mundo y ganarle a Italia o sea esa tres victorias yo la vi la viví y la gocé yo lo que creo es que el baloncesto ha crecido tanto en el país que nosotros nos creamos todos nos creamos unas expectativas que no son reales yo por ejemplo yo te digo a ti nosotros fuimos el mundial ahora en Filipinas perdimos un partido que debimos haber ganado que fue contra Puerto Rico debimos haber ganado ese juego pero también ganamos uno que no estaba en la hoja que nosotros lo íbamos a ganar que era contra Italia ese ha sido uno de los más dolorosos la derrota contra Puerto Rico a mí me dolió más la del centro vaquia que de Charlie el 2010 a mí me dolió más a mí me dolió mucho eso porque es que yo creo que la clave fue que Mieselman no administró a Charlie lo gastó en 20 minutos él se llevó de la emoción del público lo que estaba haciendo Charlie a mí me dolió esa porque ese torneo era la reivindicación de Charlie con lo que había pasado la situación y Charlie es un tipo bueno Charlie fue un tipo bueno un tipo chavacano sano y yo creo que que la forma de ver a Charlie hubiese sido diferente si ese juego lo terminábamos ganando a mí me dolió esa mucho tú sabes que mientras tú describes a Charlie yo pienso que el público quizás no valora a Charlie como debería valorarlo o sea alguien que no tiene ese arraigo digamos con el país y era popular sí pero pero fíjate pasó ya se fue la gente no lo menciona no lo tiene posicionado en un nivel donde él debería estar pues cuando nosotros juntamos los trenes vea el caballo y vino a jugar aquí yo creo que vino a jugar aquí señor ese centro el año que francisco descansó ese centro le tiramos a serrín al tablo un abanico abajo y ese tipo estaba ahí jugando parecía un pulpo el palacio y ese tipo estaba ahí jugando ese tipo estaba ahí tú comparas y hablo el perfil del atleta el perfil del atleta el perfil que tenía Félix Sánchez cuando corrió por República Dominicana ya él vive aquí no hay problema pero el perfil que tenía Félix Sánchez el perfil de Manny Machado Manny Machado no vive aquí el perfil de Alex Rodríguez y la gente tú Manny Machado Alex Rodríguez y Félix Sánchez la gente lo tiene allá arriba sí pero no creas Charly o sea nosotros lo que manejamos medio no lo mencionamos mucho pero el público del balonceto tú dices que Charly va mañana para el Palacio de Deportes no 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 claro y se va a llenar se va a llenar nada más para verlo porque todo el mundo bueno pasó la última vez que jugó aquí la selección él fue al Palacio de Deportes y cuando él entró por ahí se iba a caer se iba a caer tú sabes que hay una volviendo un poquito a lo del TBS hay algo que está sucediendo en los últimos en los últimos torneos es la presencia urbana los urbanos y de hecho este muchacho Buloba Buloba está vinculado a Abameso y vio una figura que también yo creo que atrae a otro público que gusta el balonceto y saben no pero mira Buloba está ahí el balonceto local vamos a apoyarlo cuál es cuál es el aporte más allá de eso que tú entiendes que pueda que tiene esa esa faceta que conecta con la sociedad más joven a mí a mí ahí es que yo yo te digo yo en estos días escuchaba escuchaba a una persona de medios hablar del del deporte de los delincuentes wow está duro con chale dijo tú por eso te digo tú me estás diciéndome que yo soy un delincuente entonces yo no me puedo quedar callado porque tú dices porque tú eres dueño de la verdad y tú dices no no pero los urbanos a mí no me gusta la música urbana o sea yo yo no voy a una discoteca de que déjame ir a ver al lápiz déjame ir a ver pero yo esos tipos yo los respeto porque eso es eso es una expresión popular esa hoy esa es hoy eso es hoy lo que era la cocoban en los noventa y han logrado algo cuando la cocoban sale a la cocoban la iban a crucificar esa faldita que usted pone la única que ha llenado el centro el estadio la gente se volvió loca y mi papá mi mamá se volvió ¿y qué es eso? porque yo sí entiendo que el mundo va avanzando ¿entiendes? entonces hoy en día a los jóvenes les gusta el alfa buloba secreto y el balonceto es del barrio y el balonceto es del barrio si no hace daño si no o sea es el barrio ese es el barrio de hoy y esos muchachos son el barrio de hoy esas son las expresiones del barrio y que si hay un segmento o más bien si hay un grupo que puede conectar con un segmento más joven de la sociedad son ellos así es porque hablan el lenguaje que quizás te hablan en la jerga actual y tú entiendes la mitad del mensaje correcto es así es así antes de despedir hablando un poquito de cancha entera cuántos años ya tiene cancha entera hablando diario de balonceto de vaquebol uno de los programas temáticos más sólidos 13 13 años en ESPN 13 años comenzamos en ESPN los sábados de 7 a 9 de la mañana es historia bonita porque nuestro amigo César Rosario le encantó la idea y me dice el único horario que tengo los sábados de 7 a 9 comenzamos los sábados de 7 a 9 ese grupo es uno de los grupos que bueno tú estabas ahí es uno de los grupos que más estudio hace vivían todos los meses mandándote bueno y un día la vendedora nos dice va a donde nos dice oye usted el programa usted está pegado el programa comenzó un grupo de amigos hablando de balonceto de vaquebol un grupo de amigos hablando de vaquebol y quien es mejor y quien es no era una intención comercial una importante marca nos pone un anuncio por ese rating que nos enseñan donde decía que el programa de 7 a 9 de la mañana era el programa el tercer programa que más se escuchaba los fines de semana wow cuando nosotros hicimos bueno pues ahí viene la propuesta del señor López y nos dice no, no este programa hay que ponerlo diario vamos a ponerlo diario bueno pues comenzamos ahí de 3 a 4 de la tarde nosotros queríamos de 4 a 5 en ese momento para hacer la antesala de la voz del fanático que era en ese momento el programa el programa número 1 de deporte pero nos dieron de 3 a 4 y el señor López y le dice sí pero ustedes no me pueden dejar los 7 a 9 entonces el segundo año era de 3 a 4 y de 7 a 9 era de luna a sábado el programa yo le dije nosotros no aguantamos esto entonces ahí viene el programa ya diario de 2 a 3 de la tarde luego que se ríe nos fuimos a Dominicana FM después nos fuimos a Rumba y bueno ya por un tema de comodidad lo estamos haciendo por YouTube y por una emisora digital pero 13 años 13 años y yo creo también que viene a llenar un espacio de toda esta actividad que la gente entera vino a sustituir a ustedes y a y a Iván Joel que no lo dejan hablar de Backe Wall en los programas que te participan claro yo llamaba a los programas yo era un fiebru llamando a los programas señores ayer en la NBA eh hubieron Del No Whisky miren lo que hizo si es verdad metió 25 puntos señores eh Jan Segura Sammy Sosa eh señores le dice miércoles yo me quedaba señores Jan Michael Martínez ayer con la selección 20 puntos 15 rebotes algo extraordinario y ustedes creen que Jan Michael es el mejor de la selección y ponía el tema pan y venía otra vez con la pelea pero bueno esto no puede ser tú sabes tú sabes que yo creo que le hace falta al baloncesto local en sentido general hace falta que alguien desde su celular pueda acceder a algún portal y sabe que sucedió en los principios no tal vez en todos los municipios pero los principales 5 10 torneos del país tienen que estar ahí yo comencé con Canchentera nosotros tenemos una aplicación Canchentera que esa era la intención pero son demasiados torneos y el costo de eso mi hermano tú lo ves fácil pero tú tienes que tener una gente ahí no lógico 24-7 24-7 o sea ustedes que manejan un programa o sea por ejemplo para nosotros Canchentera es imperdonable que el hoy valga va a jugar con el baria y la gente no te perdona que tú seas el número 6 que lo diga tú lo sube dos horas después y la gente comienza TBT pero ya se lo sabe todo el mundo la inmediatez el ritmo el ritmo es muy alto muy alto finalmente Augusto es muy rápido ¿tú crees que a la selección le hace falta un gerente y si tú en algún momento te ves como gerente sí a la selección le hace falta una estructura tú te ves como gerente en algún momento mira yo no porque que el gerente el gerente de la selección nacional el gerente de la selección nacional necesita tiempo y necesita que lo dejen ser gerente interesante eso son dos cosas pero en sentido general la selección y el presidente de la federación lo sabe y ha querido trabajar en ese sentido a la selección le hace falta una estructura porque aquí ha crecido demasiado y mira cuál es el problema que pasa en la selección que tú lo has visto tú tienes a un André Feli que ya es parte del Real Madrid tú tienes por cierto salió lesionado hoy en el partido de Euroliga tú tienes a Jan Montero que ya está jugando en Euroliga tú tienes te estoy hablando de la base no te estoy mencionando lo de NBA tú tienes Ángel Delgado que está jugando Euroliga tú tienes mañana si llega Tyson Pérez que está jugando Euroliga tú tienes a un tipo como Víctor Lee que es un tipo sembrado en el BCN tú tienes a un Rigoberto Mendoza que hay posibilidad de que regrese a la selección pero un tipo que está en ACB tú tienes vuelve y te digo no te estoy mencionando un sinnúmero de talento un sinnúmero de talento que están acostumbrados a viajar a dormir a vivir de una forma que luego es difícil por más que tú quieras adaptarse a una economía como la nuestra bueno el JV me hizo una historia ahora de Duarte que necesitaba una cinta que hubo que mandarla a buscar Sacramento y en España cuando llegó porque decía prescripción la devolvieron pero hubo que un faja hacia Bucala para que él jugara si es que hay una serie de situaciones que se dan con un jugador detrás de cámara tú no te imaginas la gente no se imagina detrás de cámara lo que significa que Carl Towns juegue con la República Dominicana mira ni cerca aquí no hay nadie que se te siente aquí que no sea alguien de la federación nadie que se te siente aquí que te diga no, no, eso está claro mira necesitan esto esto, esto, esto nadie lo va a hacer eso porque nadie se lo es que no se lo imaginan que no es un tema salarial es que cuánto tú le puedes pagar a Carl Towns para qué juegues cuánto tú le vas a decir a Carl Towns mira Carl Towns yo te voy a dar cuánto ese tipo juega por la motivación eso es como un millonario que te diga ¿quién le regalo? que quizás es más significativo un amigo millonario que cumple años un souvenir o algo que algo material tú vas con una corredora exacto y el tipo se vuelve loco pero ¿qué tú le vas a regalar? un reloj ¿qué tú le vas a regalar? entonces tipo así mi hermano tú tienes que tener una estructura para tú poder y no es y no son caprichos ni son porque no quiero que se interprete así como que son exigencias claro no es que las rosas azules que pide una artista que viene no es que yo te lo voy a poner yo te lo voy a poner de la siguiente manera imagínate tú que tú mañana traes como invitado aquí a a McAnthony tú tienes que tener ahí afuera un seguridad tú lo sabes tú tienes que tener abajo quien te lo va a parquear el tipo tú tienes que tener que el tipo te va a decir no yo no necesito nada pero tú tienes que tener ahí cerveza tú tienes que tener agua tú tienes que tener un vinito por si el tipo lo pide o sea tú tienes que tener la cosa que él necesita y que tú te imaginas que podrían porque no es ah no viene Augusto Augusto mira Benzú estamos aquí ah somos hermanos no hay problema pero un tipo así entonces ya la selección vuelvo y te digo te estoy hablando de NBA pero ya André Félix está en el Real Madrid el mismo Real el mismo Real Madrid si tú no le das condiciones mínimas a un jugador que ellos le están invirtiendo el Real Madrid tiene mejores condiciones que algunos equipos de NBA pero bien seguro pero no pero quítale el seguro eso es así entonces entonces el Real Madrid que ha hecho una inversión en André te va a decir no él no va tú mira se cae República Dominicana que me llame quien me quiera llamar él no va tus cinco históricos de la selección para cerrar en la selección las cinco mejores carreras Gian Michael Martínez Franklin Wester Víctor Liss Eloy Vargas y Francisco García estamos estamos en la misma página Augusto y yo casi casi señores eh Augusto para mí particularmente yo sé que para yo no te ha sido un verdadero privilegio este tiempo que pasamos hablando de puro baloncesto de vaquebol y yo sé que la gente también lo va a disfrutar así que eh deje su comentario cualquier cosa que usted no quiera decir y comparte este contenido para que muchas más personas puedan disfrutar de él gracias gracias a ustedes por la invitación gracias por hablar de baloncesto y yo le invito a sus seguidores que es lo que estoy haciendo sus seguidores a ustedes que hablan de baloncesto defienden el baloncesto porque nos quejamos de la delincuencia nos quejamos de la disciplina de los jóvenes el baloncesto de toda disciplina el baloncesto dice Teruel es el deporte más justo que hay porque es el único deporte donde tú ofende a alguien y le entrega el balón y le entrega el balón para irte a defender mitad y mitad y tú tienes el mismo tiempo que yo no existe en ningún otro deporte tú en cualquier otro deporte si es boceo tú le das una trompa y el tipo se está cayendo y tú le sigues dando trompata que el tipo cae lo mismo pasa en béisbol si tú das un jonrón tú sigues dando jonrón y sigues dando jonrón y fácilmente un inente dura dos horas en el baloncesto no en el baloncesto tú la metes y tú le entregas el balón al otro y te tienes que ir a defender es el más justo esa me encanta es el más justo y es disciplinado distrae apoyemos el baloncesto y no creamos que y no creamos que el baloncesto en una sociedad como la que vivimos es no es puro porque se alman problemas los mismos problemas que se alman en la discoteca donde uno te va en el restaurante con el parqueador en la calle en el supermercado en el tránsito en los bancos en cualquier lugar porque nosotros vivimos en República Dominicana entonces queremos que el baloncesto sea de Europa no el baloncesto es de República Dominicana señores nos vemos en el próximo capítulo que el baloncesto es de República Dominicana que el baloncesto es de República Dominicana